Nos encontramos en una terraza cerca del Teatro de la Latina... ...aquí en la Latina, con una actriz... ...hemos quedado en el teatro con ella... ...y ella es Ruth Armas... ...acaba de venir del Festival de Cine de Málaga... ...donde ha quedado como una de las actrices más elegantes... ...con un vestido de un diseñador de su tierra... ...ella es de Gran Canaria, ella nació en Galdar... ...bienvenida... ...muchas gracias, muchas gracias... ...bienvenida Ruth... ...háblanos, ¿qué tal esa experiencia en Málaga? Pues muy bien, llevo años yendo... ...yo estudié en Málaga, la carrera de publicidad... ...de relaciones públicas... ...y casualmente en el 2013 ganamos con una peli... ...mejores actores y mejores actrices nosotras... ...mejor actriz de reparto... ...con una película que se llama Casting... ...y luego al año siguiente fui jurado... ...me llamaron para ser jurado... ...y al año siguiente fui con una película... ...que se llama La Isla del Viento... ...todo esto como actriz... ...entonces allí me quieren mucho... ...y este año fui a la clausura como invitada... ...y genial... ...oye, que me hayan puesto una de las mejores vestidas... ...con un diseño canario, tiene su eso... ...de las mejores vestidas y también premiada... ...porque en las anteriores ediciones... ...tú tienes ya en tu haber la viznaga de plata... ...a la mejor interpretación femenina... ...sí, de reparto, en casting... ...y fue mucha ilusión porque claro yo había estudiado en Málaga... ...para mí había ido todos los años al Festival de Málaga... ...soy actriz, de repente estudié allí... ...descubrí lo de ser actriz allí en el Teatro Cervantes... ...y era como que Málaga te daba un poco las gracias ¿no?... ...por haber descubierto todo eso y mira... ...y ahí tenía la viznaga de plata, en el 2013 fue... ...pero genial. Y además estudias interpretación en las escuelas... ...en la escuela La Sala de Málaga... ...también en Metrópolis, después... ...esos estudios de interpretación te han servido... ...para luego evolucionar en tu carrera de actriz... ...¿por qué te metes en este mundo tan complicado? No quería ser actriz, la gente me pregunta... ...¿tú querés ser actriz de pequeña? No, yo no quería ser actriz, esto lo descubrí con el tiempo... ...con la cultura y todo... ...y empecé a estudiar interpretación en la sala... ...pero no con la intención esa... ...y lo terminé todo, terminé en Málaga... ...me volví a Canarias... ...me puse a trabajar de presentadora en televisión... ...me puse a trabajar en la radio... ...me puse así un poquito de todo... ...pero no con la intención... ...¿sabes? ...porque yo sabía que yo que... ...que al final tienes que trabajar en algo que tenía futuro... ...que a lo mejor era publicidad y razones públicas... ...estuve en una agencia de publicidad trabajando... ...pero me aburrí muy pronto... ...entonces... ...fue surgiendo todo muy poco a poco... ...o sea, yo sabía que lo difícil no era para mí... ...pero como el camino te lo iba dando... ...pues al final empecé en la sala en Málaga... ...fui luego a Metropolis de Madrid... ...cuando ya decidí ser actriz y dedicarme más a esto... ...y acabé en Coraza. El factor suerte cuenta mucho... ...yo no sé si tú te consideras una mujer con suerte... ...porque abrirse paso... ...y más siendo mujer... ...ahora hablamos de ello... ...en el mundo del cine no es nada sencillo. Nada sencillo y aparte yo no tengo suerte... ...o sea, yo creo que ha sido a base de insistir... ...y de confiar en mí... ...de tesón y... ...y de confiar en mí, confiar en mí... ...porque, ¿qué pasa? que al principio tu familia... ...lo ves muy raro que seas actriz... ¿No tenías el apoyo de la familia? La tenía... ...sí, pero no... ...mi madre quiso ser actriz... ...mi abuela no la dejó... ...porque era un oficio feo... ...y mi madre me confiaba en mí... ...porque me pagó la escuela de interpretación en la sala... ...pero no lo veía como un futuro para mí... ...me decía, bueno, si tienes suerte... ...bueno, si tal... ...pero ¿qué pasa? que en Madrid iba teniendo suerte... ...bueno, era una suerte trabajada... ...no es una suerte de repente te ven... ...y tienes una oportunidad y trabajas en un corte... ...sino, hice un corte que se me va a los gritones... ...y ahí demostré en un minuto pues... ...mi interpretación, mi calidad como actriz... ...y ya me empezaron a nominar... ...a llamar de muchas cosas... ...y mi madre me dijo... ...no vas a ser Bernardo Pé Cruz... ...pero vas a poder vivir de esto... ...o sea, como que podía seguir por ese camino. ¿Las grandes actrices tienen un trabajo muy duro detrás? Sí, para ser actriz tienes que estar preparada en todos los sentidos... ...saber muchísimo, tener mucha cultura... ...saber de todo, estar físicamente bien... ...saber cambiar acentos... ...tener energía... ...y estar siempre guapa, joven y preparada para todo... ...yo soy un poco dejada... ...así que yo por eso no... ...pero sí que tengo más formación para otras cosas... ...entonces lo que va surgiendo, lo que te va dando el camino. Rostro, tienes un físico espectacular... ...bueno, pero que nunca pensé que... ¿Te ha ayudado eso? Yo creo que me ha ayudado la... ...yo tengo unos ojos muy expresivos... ...y yo empecé a hacer teatro... ...y a lo mejor los ojos no cuentan tanto en teatro... ...cuenta más, por lo mejor más en la expresión corporal... ...y soy hija del teatro... ...pero claro, mi expresión de mis ojos... ...en cine daba un montón... ...y entonces quise aprovechar también ir por ahí... ...y ya tan cinefile que me gustaba el cine... ...digo, pues voy por ahí. Has intervenido en la serie Hospital Central... ...en televisión, teatro, televisión, cine... ...¿con qué te quedas? Me quedo con todo para trabajar... ...con todo, yo no le hago asco a nada... ...porque además estamos en un momento... ...en el que tenemos que decir que sí a muchas cosas... ...oye, a la que no me gusta, digo que no... ...pero hombre, si me tengo que quedar con algo... ...porque me dices que elige, elige entre el teatro... ...el cine y la televisión... ...elijo por supuesto el cine. Eliges el cine y sin embargo... ...es muy duro trabajar en cine... ...porque tienes que levantarte muy pronto... ...las tomas se repiten, muchas veces las escenas... ...es muy pesado porque exige horas y horas de rodaje... ...hay gente que precisamente por eso, por la inmediatez del teatro... ...prefiere el teatro, ¿por qué el cine? El cine porque, no sé, me parece un arte visual... ...porque a mí, como me gusta tanto la fotografía... ...pues va un poco más vinculado a eso... ...entonces, sí, hay que ser un poco robot... ...y los actores tenemos que esperar, nos pagan por esperar... ...y repetir secuencias y repetir. El teatro es más vivo, el teatro hace sentir al actor vivo... ...hace sentir al actor que sabe transmitir algo en el momento... ...y que el espectador lo recibe y se emociona, eso es genial. Pero también te digo, el cine cuando tú ves el estreno de una película... ...te puede gustar o no, de repente ves la reacción de la gente... ...como en el momento de casting o la isla del viento... ...y la gente llorando o riéndose, eso es un placer también... ...saber que eres capaz de emocionar a otras personas... ...con risa, con llanto, con lo que sea... ...pero que encima la pantalla te dé eso. Tú has trabajado en televisión, en la serie Hospital Central... ...como hemos dicho antes, también has realizado muchísimos cortos... ...has trabajado en el mundo del cortometraje... ...y en el mundo del largometraje. ¿Qué es lo más difícil, el cortometraje o el largometraje? Porque parece que por ser un largometraje, por llevar muchos más minutos... ...rodando, tiene más dificultad... ...y no tiene por qué ser así, ¿verdad? Mira, yo pienso que el cortometraje es mucho más difícil... ...porque contar una historia en tan poco tiempo... ...el personaje no se llega a desarrollar de todo, te lo tienes que inventar... ...bueno, igual que en un largometraje... ...pero para mí es más complicado inventarse en tan poco tiempo... ...la vida de un personaje como actriz. Luego, en un largometraje tiene más recorrido un personaje... ...si no es un principal sobre todo o reparto... ...pero tiene como una vida de un principio y un final... ...aunque empiece la secuencia por el final... ...pero tiene más recorrido, tiene más tiempo de duración de rodaje... ...y más vida, o sea, más días, lo hueles más... ...y cuando termina te da mucha pena. ...el corto lo ruedas en un día, o los gritones nosotros lo ruedamos en una tarde... ...y quizás es más corta la vida del personaje. No sé si he respondido bien, yo creo que ya no es cuestión de ser difícil... ...sino, es cuestión de que el personaje tenga una vida y un final. Sí, quizás es más intenso. Sí, el largometraje es mucho más agradecido, sí. Largometrajes, y seguro que le suena... ...el mal ajeno, lección de vida, naufragio... ...¿qué te han aportado esos largometrajes? ...porque también has interpretado en el mundo del largometraje... ...has hecho muchos cortos, pero también largometrajes... ...y casi simultáneamente rodaste esos tres, esas tres películas. Sí, empecé creo que fue por, no sé si lección de vida o... ...o fue primero el mal ajeno... ...pero lección de vida fue un personaje bastante complicado... ...pero una chica sin brazos que aprecias al principio de la película... ...la que hace que rompa toda la película... ...porque una chica sin brazos corriendo... ...y ella está corriendo y de repente le está persiguiendo a alguien... ...y luego cuentan la historia de ella, aunque solo es al principio... ...sin brazos... ...vuelvo a repetir, que yo para que saliera sin brazos... ...que me tuve que amarrar los brazos detrás y correr... ...y bueno, y ahogarme luego, caerme como en un charco... ...porque había llovido y tal, y ahogarme... ...pero luego el mal ajeno, el placer de que me cogiera Luisa Narciso... ...que es un gran director de cine para Oscar Santos... ...y producida por Amenábar, fue como de un personaje de enfermera... ...que tenía pequeñito, pero jolín, estaba empezando... ...era que bien que se hacía al principio... ...y luego, pues Naufragio ya fue una peli más... ...me tuvieron que cortar el pelo, tuve que bajar un montón de peso... ...era un personaje que no tenía nada que ver conmigo... ...o sea, muy distintos los personajes, pero iba como creciendo... ...o sea, cada vez, pues al principio tenía menos texto... ...luego más texto, así nos dicen a los actores... ...tenés una frase, dos frases, tres frases, tenés más... ...y de repente lo va desarrollando... ...igualmente, aunque tengas una frase, lo desarrollas siempre bien... ...era la segunda película de Pedro Aguilera... ...y tú interviniste en el reparto, en Naufragio... ...en este film... ...lo sabes todo, lo sabes todo... ...lo sé todo de ti... ...sí, Pedro Aguilera, que luego... ...claro, con su primera película estuvo en Cannes... ...con esta tuvimos, creo que... ...fue en San Sebastián... ...no, San Sebastián, creo que fue, sí... ...estuvo, tuvo muy buenas críticas... ...una peli muy independiente, pero... ...pero tenía pues un fondo ahí... ...que interesaba mucho... ...y yo creo que... ...estaba muy bien... ...es que no la veo... ...está en filming, eh, para que la vean... ...Rud, para trabajar en este mundo... ...hay que ser muy disciplinado... ...para este personaje... ...te tienes que cortar el pelo... ...tienes que adelgazar... ...¿cómo se consigue esa disciplina? ...en mi caso lo tuve que hacer yo... ...o sea, me dijo el director... ...quiero que hagas esto... ...te vamos a cortar el pelo... ...Rud, quiero que bajes como... ...7 kilos, algo así... ...o sea, me costó bastante... ...porque aparte... ...no tienes a nadie ayudándote... ...o sea... ...que depende de la cal... ...de lo que... ...de la posición en la que está en el actor... ...puedes pedir que a lo mejor... ...pues tengas un nutricionista a tu lado... ...pero en verdad dije... ...bueno, lo voy a hacer... ...porque tenía mucha confianza con Pedro... ...y bueno, no me pedía mucho... ...pero si era complicado... ...era complicado que... ...estuviera blanca... ...porque no quería que estuviera morena... ...para ser ese personaje... ...fue en agosto... ...cuando fuimos a rodar... ...o en septiembre... ...y yo venía de verano... ...que normalmente yo me iba a ir con morena... ...nada más ver... ...entonces... ...tuve que cuidarme en ese sentido... ...de no... ...bajar peso... ...que baje peso... ...y en estar blanquita... ...y lo del pelo es lo de menos... ...pero bueno, sí cuesta... ...que tenía el pelo larguísimo... ...y de repente... ...el pelo por aquí... ...eso implica llevar una dieta especial... ...pero verdad que tenía como que... ...mucho cuidado con lo que comía... ...con lo que no... ...si había efecto rebote... ...yo qué sé... ...son millones de historias... ...que una actriz... ...tiene que superar... ...y que llevar bien... ...y sí... ...y hay que estar perfecta todo el día... ...y hay que estar... ...o sea, la diferencia entre un actor... ...y un modelo a veces... ...es que un actor... ...tiene que estar dispuesto a todo eso... ...a bajar, subir de peso... ...a transformar tu físico... ...un modelo no... ...un modelo... ...si tienen que cortarle el pelo no... ...le ponen una peluca... ...de hecho también... ...hay muchos actores... ...que en vez de cortarse el pelo... ...le ponen una peluca... ...pero... ...pero sí, estamos para eso... ...para que nuestra transformación de fuera... ...que luego ayuda a la de dentro... ...está a la vista... ...y sea parte de nuestro trabajo... ...y es complicado, ¿eh? ...oye, tienes que cortar el pelo... ...oye, tienes que teñir de rubio platino... ...oye, tienes que rapar... ...oye, tienes que estar... ...no sé cuántos días sin comer... ...o tienes que estar gordo... ...o sea, ya sé... ...que de repente... ...cuando estás empezando... ...tener escenas de sexo... ...de repente... ...es que... ...complicado, ¿eh? ...que te corten el pelo... ...que bajes de peso... ...que tienes que estar blanca... ...que tienes que cambiar el acento... ...todo, todo, todo... ...todo eso forma parte de nuestra transformación... ...por dentro y por fuera... ...pero... ...cuando empiezas y no estás acostumbrado... ...no es que seas un actor de toda la vida... ...y estás acostumbrado a eso... ...me imagino que nadie se puede acostumbrar... ...de repente, claro... ...hay actores que tienen que engordar muchísimo... ...porque es la peli de Raúl... ...de Daniel Sánchez Arevalo... ...que los actores tuvieron que engordar... ...tiene que ser complicado, ¿eh? ...y eso tiene que ser controlado... ...a mí me gustaría que estuviese controlado... ...en todos los casos... ...¿hay alguna escena que hayas rechazado? ...escena... ...yo creo que no... ...porque por ahora no me han propuesto nada complicado... ...no... ...si a lo mejor me han dicho a lo mejor... ...no, un videoclip donde no te pagamos y tal... ...es que yo, no, hombre... ...digo gratis, aquí no hago nada... ...y menos gratuito, ¿sabes? ...hay desnudos gratuito... ...es un trabajo muy duro... ...el personaje este de Rosa, de Naufragio... ...es un personaje muy complicado... ...y bueno, yo sabía que Pedro me iba a llevar al límite... ...pero era un reto para mí... ...y era... ...o lo haces tú o cogemos a otra... ...eso es así, claro... ...entonces... ...sí... ...toda esa transformación que tuve... ...y superar un... ...pues ya no solamente a lo mejor... ...que se te va el pecho en el cine... ...sino ya el hecho de tener una escena de sexo... ...es muy complicado pues fingir todo eso... ...o que no estás acostumbrada... ...y de repente... ...que son cosas que bueno... ...que te tienes que mentalizar y hacerlas y... ...¿se mete uno en el papel del personaje... ...en el momento en que está actuando? ...no... ...a Javier Varde muchas veces ha dicho... ...que se lo ha tenido que llevar a su casa... ...porque no se despegaba del personaje... ...y que lo ha pasado mal... ...eso puede crear conflictos... ...hombre, pues imagínate llevarte a... ...el de... ...uno de los personajes que hizo él... ...que le dieron el Oscar... ...llevártelo a tu casa que era un psicópata... ...y eso es muy mal... ...o sea... ...llevarte a ese personaje... ...a mí me enseñaron en Coraza... ...que es la escuela a la que yo sigo... ...es... ...el personaje se queda en la cocina... ...tú lo experimentas en la cocina... ...luego te vas de ahí... ...y te vas fuera de la cocina... ...y te vas a tu casa... ...siendo tú... ...pues si no te puedes psicológicamente maltratar... ...o sea esto es muy serio... ...te puedes obsesionar... ...claro y hay personas que no están preparadas para eso... ...para superar el... ...dejar el personaje colgado... ...o sea a mí me resulta fácil por ahora... ...ahora no... ...todavía no me toca ningún personaje complicado... ...pero complicado como para llevármelo a mi casa... ...eso requiere un equilibrio mental impresionante... ...sí... ...no y aparte te vas con esa emoción ahí... ...que te ha transformado por dentro... ...porque al final jugar con esto y que te toque dentro... ...te toque en el corazón y te toque en el estómago... ...complicado de quitar... ...o sea no te vas con unas pastillas y ya te vas a tu casa... ...sino... ...es concienciarte de que... ...quieto ahí que yo vengo mañana y... ...es complicado... ...que tú eres tú... ...que tú eres tú y el personaje es otro... ...sin embargo dicen que a veces igual que un escritor... ...pone algo de sí en su obra... ...un personaje... ...también tiene algo del actor... ...tienes que poner parte de ti... ...eso es el precio que hay que pagar... ...te puedes inventar el personaje... ...pero siempre vas poniendo algo de ti... ...o algo de lo que tú sientes... ...o algo de lo que has comido esta mañana... ...sabes que hay algo ahí que tú le pones al personaje... ...algo de ti... ...ahora, pones toda la carne en el sedador... ...eso ya lo decides tú... ...o te inventas la vida... ...y realmente de lo que has vivido... ...o has hablado con alguien para que te llene de eso... ...pero siempre hay una parte de ti que se la pones... ...ahora tú decides si quieres ponerle más o menos... ...y llevártelo a tu casa o no. Oye, ¿y el hecho de interpretar un personaje... ...se le llega a querer... ...o también se odia a un personaje... ...puedes decir, ay madre mía... ...vaya mal bicho que estoy representando... ...yo no sería nunca como... ...como esta mujer a la que estoy dando vida. Normalmente no los odias porque si no, no los puedes hacer... ...pero si sientes un poco de rechazo... ...de que acaba esto ya, por favor... ...no me gusta este personaje... ...pero bueno, lo salvas... ...te imagínate ser un psicópata... ...tú le justificas por qué lo hace... ...pues si no, no lo podrías hacer... ...pero cuando te enamoras de los personajes... ...no te quieres ir, o sea, dices... ...qué más, quiero saber más de esta persona... ...qué le pasó... ...sobre todo cuando ha sido real... ...cuando ese personaje existió... ...en el caso de la guayarmina de la reina aborigen... ...hice ese personaje... ...y estaba muy vinculado a mi pueblo... ...a mí, se parecía mucho a mí... ...de encima si se parece mucho ya... ...y entonces estudié mucho... ...y me informé mucho sobre ella... ...tenía casi la misma de aquello... ...era muy niña, era muy luchadora... ...como yo a ella le costó pues... ...el tío se murió, que era el rey... ...y ella tenía que llevar a un pueblo... ...a luchar contra los conquistadores... ...que después al final pues nos conquistaron... ...y por eso pertenecemos a España... ...pero ella tuvo que dar ese paso... ...para que no mataran al pueblo tuvo que... ...y entonces a mí en ese momento sí que me dije... ...te sentiste identificada... ...sí, sí, mucho... ...porque aparte era muy real todo... ...has hablado de luchadora... ...vamos a hablar de la mujer... ...porque a las mujeres sí es verdad... ...nos cuesta llegar a lo más alto quizás... ...más que a los hombres... ...o por lo menos ese ha sido el camino... ...yo no sé si en esto se ha cambiado mucho... ...porque me consta que tú eres una luchadora... ...que te has tenido que abrir camino... ...en un mundo de hombres muchas veces... ...y más en el cine... ...que a la mujer yo creo que se le exige más... ...en principio simplemente por el aspecto físico... ...o sea, parece que te ponen un cliché... ...y dicen vamos a ver, tú tienes esta edad... ...te corresponde este papel... ...me parece muy injusto. Sí, ser mujer a veces es una desventaja... ...es casi de cruel... ...solo hay que luchar por que esas desventajas no existan... ...o por lo menos que tú puedas superarlas... ...entonces a mí en todos los sentidos... ...ya no sé solamente como mujer... ...por ejemplo en el acento, en el trabajo... ...por verme como más niña de la edad que tengo... ...siempre pues me he encontrado muchas piedras en el camino... ...que me han tratado de una manera que... ...claro, que piensan que no eres capaz... ...y sí me he encontrado esas piedras en el camino... ...pero luego también he tenido también mucho apoyo... ...yo me he encontrado de todo por el camino... ...pero es que claro, no sé si es por mi forma de ser... ...que también me he encontrado gente muy buena... ...entonces claro, depende... ...y si a mí me hace daño alguien por algo... ...o intenta que yo no... ...yo qué sé, pues no cobre por un trabajo... ...cuando me han dicho que tal... ...pues yo lo lucho, lo lucho... ...o sea, no me quedo como una tonta esperando que... ...yo soy capaz de denunciar, y lo he hecho... ...entonces yo no me quedo quieta... ...yo no soy una persona que por ser mujer... ...con una edad tal, actriz, esperando que la llamen... ...no, yo hago... ...y si hay que mover tierra para algo que creo que sea justo... ...lo hago, o sea, así de claro... ...hay gente que a lo mejor no quiere meterse en líos... ...pero también este mundo es muy... ...tanto el mundo de dirigir un festival... ...como el de actriz... ...pues nos conocemos todos y es muy... ...muy ingrato a veces, ¿verdad? ...y te tachan, y piensan, y tienen prejuicios... ...la cosa es, si tú crees en ti, confías en ti... ...lucha por lo que quieres... ...o sea, yo tenía un sueño y lo hice realidad... ...es que, y todo se puede... ...ya sea una mujer, o sea, una mujer canaria... ...con acento que vive en Canarias... ...o que vive en Madrid, pero que es de Canarias... ...o sea, había un montón de impedimentos... ...pero que se pueden superar... ...y de hecho los ha superado... ...porque ahora mismo eres la directora... ...del Festival Internacional de Galdar... ...que por cierto, del 15 al 20 de octubre... ...va a ser la sexta edición ya de este festival... ...está dedicado a la mujer... ...y tiene un cartel fantástico... ...luego, vamos, vamos a enseñar la foto del cartel... ...porque es una maravilla, no tiene desperdicio... ...tiene mucho que ver con Pedro Almodóvar... ...porque se cumplen 30 años... ...30 años de mujeres al borde de un ataque de nervios... ...es la película famosa de Almodóvar... ...una de las mejores, yo creo que... ...dentro de su palmarés... ...una de las mejores películas de Almodóvar... ...y ahí están las mujeres... ...ahí están, ¿quién no quiere ser una chica Almodóvar? ...todas las actrices queremos ser chicas Almodóvar... ...bueno, él ha representado a una mujer... ...luchadora, muy fuerte... ...en todos los casos, no en todos los casos... ...pero bueno, la mujer ahí... ...siempre es que me recuerdo a Almodóvar... ...con un color rojo fuerte, ¿no? ...y es lo que tiene el cartel... ...ese rojo, con ese pintalabios... ...con una lágrima y el objetivo del cine debajo... ...creo que llama la atención... ...es muy arriesgado, siempre lo conté... ...que tenía que ser así... ...a veces hay que llamar la atención con algo así... ...sin pasarse... ...y creo que, mira, Galdar... ...que tiene una guayarmina... ...que fue su reina aborigen... ...y la que se casó con un conquistador... ...para poder ser España... ...tenía esa fuerza matriarcal... ...que al final dentro del festival... ...somos un poco... ...al borde de ataque de nervios... ...todas, todas... ...todas y todos... ...y... ...pero oye, si podemos rendir homenaje... ...al director Manchego... ...y que se pueda venir a Canarias... ...o también que vengan mujeres a Almodóvar... ...pues genial... ...mujeres a Almodóvar, como Loles León... ...a la que has visto en el Festival de Málaga... ...sí, sí... ...y aparte he hablado muchas veces con ella... ...y me apetece que venga un año... ...me río mucho... ...porque cuando entregaron un premio... ...me reí, digo, es que... ...y... ...y bueno... ...pero hay muchas mujeres a Almodóvar también... ...que me gustaría traer a Gáldar... ...por mí traería todas... ...yo juntaba a Marisa Paredes... ...con Lola del León... ...que juntaba a Lina Anaya... ...que es de las más jóvenes... ...o yo qué sé... ...Oaxaca y Timambe... ...a María Barranco... ...a todas las juntaba... ...y las ponía allí... ...vengan para Gáldar... ...a ver a Guayarmina... ...que tiene en su directora... ...que es Canarias y encima actriz... ...Ruz, si te llamara Pedro Almodóvar... ...irías corriendo... ...hombre, todas iríamos corriendo... ...trabajar con Almodóvar... ...significa éxito... ...significa que vas a ser un gran personaje... ...y que vas a tener un recorrido... ...hablamos de los cortes, los largos... ...que tendrá un principio y un final... ...que te marcará... ...y será un placer... ...fíjate, además yo creo que Pedro Almodóvar... ...conoce bien a la mujer... ...y sabe tratar a la mujer en sus películas, ¿verdad? ...y todas tienen fuerza... ...nunca pasa ninguna... ...nunca está ahí ninguna por estar... ...todas no pasan desapercibidas... ...son mujeres fuertes... ...con sus dramas, con sus comedias... ...y eso es lo que me gusta... ...sabe dar la fuerza... ...de la mujer... ...que es la que ha tenido siempre... ...el Festival de Gáldar... ...el tener una fuerza matriarcal... ...el que se le dé más importante... ...sobre todo este año... ...que se reivindica mucho... ...la mujer en el cine sobre todo... ...yo en Málaga por ejemplo... ...estaba ahí presentando una mujer... ...que estaban recogiendo premios... ...un montón de mujeres... ...que habíamos un montón de mujeres... ...pues ahí con el abanico de más mujeres... ...sí... ...y con el abanico rojo además... ...estaba yo pensando... ...digo mira... ...de color rojo... ...como esa barra de labios roja... ...que efectivamente... ...que refleja la fuerza... ...la pasión... ...el amor... ...porque el rojo... ...todo está relacionado, ¿no? Somos así... ...o sea, somos esa fuerza... ...puro sentimiento... ...sí, sí... ...nos dicen que pensamos mucho... ...que no... ...que le damos muchas vueltas a todo... ...pero así somos nosotras... ...o sea... ...nos diferencian de los hombres... ...así... ...pensamos mucho... ...damos vueltas a muchas las cosas... ...y somos muy fuertes... ...y muy luchadoras... ...y hacemos muchas cosas... ...¿tienes algún papel en la cabeza... ...ya para finalizar... ...en la cabeza que te gustaría hacer... ...ese sueño... ...de un papel... ...que siempre está presente? ...casi siempre me dan papeles... ...muy distintos siempre... ...pero casi siempre muy... ...tengo una cara de niña buena... ...de buena... ...que... ...que no puedo con ella... ...hasta hace poco en una public... ...salí de monja... ...que dije... ...madre mía... ...si me veía mi abuela... ...estaría encantada, vamos... ...pero si me gustaría ser un personaje... ...a lo mejor más retorcido... ...o más... ...sabes que la gente... ...cuál tú piensas... ...de mala... ...sí... ...y ya no de mala mala... ...sino que tenga pues... ...una oscuridad... ...o a lo mejor una historia de atrás... ...muy muy muy fea... ...de esas que... ...las tienes que dejar colgadas... ...en la cocina... ...para no irte a tu casa... ...es la magia que tiene el cine... ...que uno se puede sentir identificado... ...y ver reflejada su vida... ...efectivamente... ...Ruz Armas... ...muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros... ...ha sido todo un placer... ...estar aquí al lado del teatro... ...y con una actriz... ...de la proyección... ...de la gran proyección... ...que ya tú tienes... ...muchísimas gracias... ...a ti, muchas gracias...